Música Como un día de playa han tomado los residentes de Ato Viejo 2 y 3 tras el desbordamiento del río Bruñuela por los efectos del huracán Fiona otros pidieron a las autoridades ir en su auxilio No se sabe lo que está pasando pero parece como que el síndico no quiere hacer nada porque, como usted cree que pasamos para aquel lado, nadando Tenemos tres días aquí, esto está inundado de agua aquí, la comunidad entera y nosotros necesitamos que el gobierno, el puente se nos está derrumbando y es bueno que el presidente tome cartas en el asunto y que nos ayude en eso No, que haga el favor que no haga ese puente que lo necesitamos Necesitamos el puente para poder transitar cuando el río se desborda En medio de música, alcohol y pesca, los municipios disfrutaron de una tarde diferente en medio del desastre de la naturaleza Para Telenoticias, Algenis Carreras